El objetivo de la concentración que estamos realizando esta mañana son tres los objetivos. Por un lado, mostrar nuestra solidaridad a las personas encausadas. En segundo lugar, hacer un llamamiento a la manifestación nacional que se va a celebrar el próximo sábado en las calles de Bilbo. Y en tercer lugar, denunciar que en la opinión de los sindicatos convocantes de esta concentración, creemos que el objetivo final de este macrosumario no es otro que el de criminalizar la solidaridad con las personas presas. Es una aberración desde el punto de vista democrático este macrosumario. Estamos hablando de que a las 47 personas encausadas se les está pidiendo más de 600 años de cárcel y creemos que es una auténtica aberración desde un punto de vista democrático. El macrojuicio contra 47 ciudadanos y ciudadanas por actividades meramente políticas, meramente profesionales, meramente asistenciales, es una auténtica aberración jurídica que interpela a toda la sociedad. Una sociedad sana, una sociedad democrática, no puede aceptar que se vulneren los derechos fundamentales de esta manera. Y los sindicatos tampoco lo podemos aceptar. Por eso hemos salido hoy a la calle. Los sindicatos siempre hemos tenido, junto con los derechos laborales, una defensa firme, hemos hecho siempre, por los derechos democráticos. Lo hicimos durante el franquismo. Lo hicimos durante esa transición democrática. Lo hemos hecho durante todos estos años y lo debemos hacer hoy ante este nuevo autoritarismo. Este nuevo autoritarismo que también proscribe y persigue todas expresiones políticas y sociales que no son del gusto del gobernante de turno, que no son del gusto del Estado español, de los poderes fácticos, de las financieras y de todos los que manejan los hilos detrás del gobierno español. No es un caso aislado, sino que es una evidencia más de la apuesta por el Estado español de vulnerar derechos fundamentales. Y esa vulneración de derechos fundamentales la están sufriendo. En este caso, las 47 personas encausadas, la están sufriendo los propios presos políticos vascos que siguen padeciendo la dispersión, la están sufriendo los políticos catalanes y la están sufriendo los chavales de Alchazo. Pensamos que la sociedad vasca, la sociedad navarra, ha sufrido mucho a lo largo de la historia, ha sufrido mucho en la historia pasada y reciente y es hora ya de construir una verdadera democracia, una verdadera convivencia, una verdadera paz, donde los derechos de todos y de todas sean respetados. Por eso llamamos a llenar las calles de Milbo el próximo sábado y en este caso con un lema muy claro que en lo que respecta a este macrosumario no cabe otra solución que la paralización inmediata del juicio. Gracias.